En vivo, en vivo caballero Mira los carros como están Mira los carros No se le ocurre Se le ocurre nada más que a ellos A esos carros ahí Mira el chile de cabeza Mira el chile de cabeza Mira el chile de cabeza Ay Dios del Perú Por aquí Vamos por ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.